La firma del convenio de colaboración en materia de seguridad entre ayuntamientos y el gobierno de Michoacán, como el propuesto al municipio de Morelia, fortalece a las policías municipales y refuerza su capacidad operativa para preservar la seguridad de las y los ciudadanos. Así lo puntualizó el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria. El funcionario estatal subrayó que este acuerdo va más allá de una supuesta sustitución de funciones, ya que se trata de coordinar estrategias que permitan garantizar a la población la seguridad que se requiere. El convenio de coordinación no implica subordinar las policías municipales a fuerzas policiales del Estado, ni tampoco representa su desaparición. Hemos firmado con más de 60 municipios y en ninguno ha desaparecido la corporación municipal, recalcó. Sánchez Coria resaltó que con los acuerdos se reforzarán los operativos de disuación de delitos, fortaleciendo a los municipios en las tareas de seguridad. Asimismo agregó que para este 2023 se asignarán 974 millones de pesos para el fortalecimiento de las policías municipales en Michoacán, a través del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz. Y recuerdo que la ventanilla para los municipios y las comunidades autónomas puedan presentar los proyectos que les permita acceder a los recursos de este esquema. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzalí García.